Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Luis, el Spice Zumba, tu le pongo en tu casa Zumba, donde te paseo la Zumba Zumba, 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 Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba Nunca feo yo vainé, un león son de calité Ya de que yo nunca feo yo vivé, long time nunca caché mi fe Le week-end lo que a conocer, son la llamar ni un camander Pasmo que feo yo de compense, long time nunca caché mi fe Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué? ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba Zumba, tu le pongo en tu casa Zumba, donde con presión Zumba, 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 Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba, Zumba Zumba, 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 Zumba Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puedes resistir tu bala Zumba, Zumba Zumba, tú le pongo en tu casa Zumba, donde con presión la Zumba Zumba, 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 Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, tú le pongo en tu casa Zumba, donde con presión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba, Zumba Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, soyez prez por la Zumba Y si c'est la Zumba, la nouvelle danza Zumba Ce soir, c'est la Zumba Zumba, todo el mundo danza Zumba, donde con presión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba 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 Ni cola y ni entera, ¡qué tala! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y todo volto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!